Y yo Un extraño en otro lugar Tus recuerdos caen como lluvia El amor no miente, el amor no muere Si viajara a las estrellas, al sol y a los planetas Hallaría el misterio del amor Si lloraras a morir, mil lágrimas por ti Hallaría el misterio del amor Y yo, juntos otra vez Hoy queremos ser Solo un hombre y una mujer Si te vas, no te olvidaré Pero no habrá perdón No cometas un nuevo error Si viajara a las estrellas, al sol y a los planetas Hallaría el misterio del amor Si lloraras a morir, mil lágrimas por ti Hallaría el misterio del amor Por esta vez Por esta vez Seremos dos Y me darás El misterio de tu amor Si viajara a las estrellas, al sol y a los planetas Hallaría el misterio del amor Si lloraras a morir, mil lágrimas por ti Hallaría el misterio del amor 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 El misterio del amor, el misterio del amor Estamos decididos, hoy ya podemos creer Amor que no se olvida, es amor para volver Nos enamoramos, sin medir la pasión Volcados de las estrellas, volamos hasta Dios Nos perdimos confundidos, por sendas separadas Y gastamos ilusiones, en el nombre del amor Estuvimos en las sombras, escondiéndonos Y al fin pudimos despertar, por el misterio del amor El misterio del amor, el misterio del amor El misterio del amor